Los secretos de Darcy Quinn en la FMDRCN 6 de la mañana, 25 minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 6.25 Bueno, doña Darcy, el ministro de Hacienda está en el ojo del huracán por cuenta de la declaración del Medo López y los chats de Schneider Pinilla Es muy duro lo que está pasando y más, pues los chats de las últimas horas sí son violentos ¿Qué va a pasar con él? Hay varios sectores del país, como lo estábamos escuchando hace un instante, que están pidiendo su renuncia ¿Se va a caer el ministro Bonilla? Pues Luis Carlos, el ministro Bonilla no renuncia y tiene por ahora todo el respaldo del presidente Gustavo Petro Eso es lo que me dicen al interior del gobierno Su defensa, pues básicamente radica en que los chats, lo único, ojo, es su defensa Que en los chats lo único que revelan es el funcionamiento normal de un gobierno Los trámites que debe hacer un ministro con todas las entidades Que él nunca presionó, ni se pronunció sobre el traslado de los 200 mil millones de pesos Que salieron de la DIAN y que fueron a la unidad de gestión de riesgo Y que eso en efecto fue una proposición parlamentaria Bueno, estuve revisando la proposición y sí, es una proposición que está firmada por varios congresistas A ellos está Wadid Mansur, que está involucrado, Juan Pablo Gallo Y hay otros congresistas que no tienen nada que ver Y que supuestamente la firmaron de buena fe Pensando que esos recursos podían ser bien utilizados en la unidad de gestión de riesgo Por ahí dicen que a la gente hay que creerle Bueno, ahora lo que sí tiene muy molesto al ministro Bonilla Es que el exdirector de la DIAN, hoy ministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes Sí anda votándole la pelota al de Hacienda Y aparentemente está diciendo que el ministro Bonilla Sí estaba de acuerdo con ese traslado de los recursos de la DIAN A la unidad de gestión de riesgo Estamos hablando de los 200 mil millones Pues ahora sabemos que esa plata iba para corrupción Para comprar conciencias, para dar contratos, para comprar votos, etcétera, etcétera Lo cierto es que en estos momentos el ministro Bonilla tiene un dilema mucho más grave Es decir, a él se le está juntando la tormenta perfecta Los chats, las revelaciones de Olmedo López Los señalamientos de su colega de gabinete, Luis Carlos Reyes Y otro problema más No hay plata No hay plata, Luis Carlos, en las arcas del Ministerio de Hacienda y del Gobierno No hay plata para pagar los subsidios No hay plata para girar Y hay mucha preocupación porque podríamos entrar en una cesación de pagos Así que entre los chats, las acusaciones, el fuego amigo y las arcas vacías El ministro pasa por su peor momento Eso sí, con todo el respaldo del presidente y del gobierno que no le va a pedir la renuncia Son las 6.29 Ya venimos con todo el análisis 6.29